Sinelli, ganó Trosansky, Trosansky la mete ahora para que se venga a cuadra, viene cuadra, viene cuadra, cabina al segundo, va cuadra, cuadra, lo tiene, cuadra, está, la cruzó, lo tiene Trosansky, gol, gol, gol de Unión de Santa Fe, apareció cuadra para definir, para marcar el segundo, Unión pone el partido 2 a 0, el Tate 2, Huracán 0, una contra letal para Huracán. Y otro mal pase de Huracán, y otra correcta interpretación de estos errores de Huracán, por parte de un equipo muy atento, muy despierto, Comunión, ese pase con dificultades que entregó Damonte, sobreviene la presión después, muy bien, en la corrida cuadra para cederle a Trosansky, sabía que estaba en mejores condiciones para definir, que con el toque gambeteaba al arquero y lo dejaba con el arco vacío, un ataque directo de 40 metros, una muy buena corrida de cuadra, excelente interpretación de los errores de Huracán por parte de Unión para capitalizarlos y ponerlos en la alcancía.